Ya está en Iquique, Ice World Chile, la pista de patinaje más famosa del mundo. Ice World Chile, un mundo sobre hielo, hecho para ti. Vive la máxima experiencia patinando sobre hielo. Ice World Chile, ven con toda la familia y disfrútalo patinando. Ice World Chile, ahora en Iquique, como en las grandes capitales. Venga a Calle Orella, con Vivar, 738, de lunes a domingo, desde las 11 horas hasta las 22 horas. Horario corrido, por mes de apertura, 20% de descuento. Y empezamos con clases de patinaje, horarios al escoger.